Bienvenido público, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Aquí es su servidor Chuchín en un nuevo video para Cinemania. En este nuevo video les quiero presentar el nuevo canal. Así que vamos con la super intro innovadora y empecemos con el video. Gente, yo sé que ahorita están a lo mejor con cara de ¿qué onda? ¿Qué pasó con Chuchín? ¿Dónde está Chuchín? ¿Qué pasó con ese Chuchín? ¿No? Pues bueno, en este video resolveré todas esas dudas que ustedes se plantearon. A lo mejor no les vale, pero yo se las voy a plantear. Para empezar, gente, ¿por qué el cambio de nombre así del canal de Chuchín a Cinemania? ¿Qué fue lo que pensaste, idiota? Pero bueno, aquí les doy una pequeña historia de por qué me decidí por el nombre de Cinemania. La historia comienza así muy fácilmente. Un día el pobre de Chuchín está en su cuartito, ¿no? Bien sentado y sin hacer nada. Triste de la vida debiendo materias y viendo cómo triunfar en la vida el pobre imbécil. De la nada se le ocurrió una idea completamente innovadora que nadie se le había ocurrido en el mundo. Algo totalmente nuevo y que no existe y no existió jamás en YouTube. Bueno, a lo mejor ya, pero para el pobre inútil era algo chido y revolucionario. Así que se puso manos a la obra y empezó a trabajar en un proyecto al cual no encontraría un nombre. Había pensado en la cartelera, ¿no? Pero unos tramposos ya tenían ese nombre en YouTube. También pensó en la cineteca, pero ya existe un lugar ahí en México que se llama así. Pensó muchos nombres el imbécil de Sebastián. Los Chuchines, Juki Chuchín, Alka Chuchín, Bada Cine, Vegetta 724. Pero al parecer al imbécil sin ideas no se le ocurría ningún nombre. El pobre inútil de Chuchín, pues no quería que su canal solo llevara pues un nombre porque sí, ¿no? También quería dar a entender que ese nombre que fuera para toda la comunidad. Donde los suscriptores participarían y tuvieran importancia. Así es como nació el nombre de Cinemania. Claro que sí. Un canal que relataría todo lo que pasa en el cine así como las noticias más relevantes, los estrenos de películas, series, trailers, carteleras y absolutamente todo acerca del mundo del cine y de las series. Pero bueno gente, ya expliqué un poco de por qué el nombre de Cinemania. Ahora les voy a explicar qué habrá en el canal, qué se va a estar subiendo y cuáles van a ser los horarios para este hermoso canal. En primera estaremos subiendo críticas de las series o películas más esperadas o las que se suban al mundo, ¿no? A la red social. Continuaremos subiendo historias sobre lo que ustedes me pidan y obviamente sobre el hombre araña, ¿no? Porque a mí me gusta mucho ese personaje y yo me parezco él, ¿no? Porque me parezco Peter Palper. También habrá tops, opiniones, tags y sobre todo lo más importante que serán las noticias de cada semana. El horario específico para esto es muy sencillo. Los lunes se subirán noticias y jueves y sábados se estarán subiendo lo demás. O sea, puede ser historias, puede ser tops, tags o cualquier cosa que se me ocurra, ¿no? También habrá bromas y parodias. Al saber esto gente, necesito totalmente de su apoyo para que pues este es un cambio para mí y quiero pensar que para ustedes también significativo. Ya que pues el nombre del canal que ha llevado durante cuatro años por fin se cambió. Entonces para mí esto es algo muy importante. Y ya no voy a trabajar solo. Bueno, a lo mejor sí me ven a mí la mayor parte de los videos a mí. Pero no porque también va a haber otros compañeros que van a estar aquí ayudándome en el canal de Cinemania. A lo largo de los videos que se estén subiendo los van a conocer. Así que no se preocupen porque si no se los presento hoy. Este proyecto se inició hace varios meses. No crean que se hizo de la noche a la mañana. Ya lleva varios meses este proyecto haciéndose. Y pues bueno, se hace más que nada para que la gente que no conozca del cine o de las series sepa un poco más sobre esto. Y pueda estar enterado de lo más reciente de las noticias, ¿no? Esto también se hace para que vean que hay canales que aún siguen luchando, ¿no? Para que siga adelante. Ya que la comunidad de YouTube es muy buena. Pero los que suben videos nada más lo hacen ahorita para tener reproducciones, ¿no? Y ganar dinero. A mí no me hace falta. A mí me sobra. Vean cómo tengo mi fondo súper carísimo. No me costó. En este canal intentaremos cambiar eso de los youtubers famosos que nada más suben por subir. Nosotros subiremos videos para que ustedes estén atentos. Porque yo sé que hay una comunidad muy grande de YouTube que sí le interesa ver cosas que en realidad valgan la pena, ¿no? Y yo sé que son ustedes. No caigan viendo retos o exponiendo infieles a los idiotas. ¿O qué, güey? Por último, gente, te recomiendo que vayas a la descripción y sigas todas las redes sociales que están aquí abajo. Encontrarás las redes oficiales de Cinemanía, las mías y las de mis compañeros. Para que ahí los puedan seguir y estar al tanto, ¿no? De que se sube y pues todo eso. Sin nada más que decir, gente, les mando un enorme abrazo. Yo fui Sebastián y nos vemos en otro próximo video de Cinemanía. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!